qué onda bienvenidos al canal ahorita me dirijo al banco voy a sacar dinero para mi mascota uvi comprarle croqueta que ya se le terminaron y aquí en el banco enseguida está gameplan así que vamos a pasar para ver qué podemos ver amigos aparte traje el juego del fifa 18 porque ya tengo el fifa 19 lo voy a ir a vender en gameplan en lo que me den amigos no sé la verdad cuánto me vayan a dar a lo mejor más unos 200 300 que se vaya amigos porque la verdad ya no me interesa está nuevecito la verdad casi mi pueblo fifa pero lo compro porque antes lo solía jugar con un tío así que hay que venderlo y acompañan a ver qué vamos a hacer más adelante ya vamos al cajero yers que pasa que se ve un poco nublado está lloviendo vamos a entrar aquí el cajero para sacar dinero y de ahí nos vamos a ir a gameplaner se que acompañan me está bien nublado él el cielo vean amigos y aquí donde está este cerro les voy a enseñar algo que hay como un 24 y arriba eso significa que está el 24 batallón de infantería del ejército mexicano aquí aquí hay una zona militar cerca entonces vamos a ir a gameplaner vamos a gameplaner amigos hay que entrar así que a darle bueno amigos aquí estoy en la área de peluches en la pura entrada vemos la llave todos los demás son peluches así que vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí aquí donde están todas las cosas de nintendo amigo todos los cargadores adaptadores y viene a buscar el adaptador de gamecube para switch pero no estaba a todas las personas que le gusta forma ya saben la dinámica amigos cuando llegue a 2000 suscriptores vamos a jugar yo mi primo bowser con ustedes así que vayan suscribiéndose a mi canal y el canal de mi primo bowser para cuando lleguemos a la meta jueguen con nosotros si eres nuevo y la primera vez que ves este vídeo suscríbete ve a buscar a mi primo bowser como majestad bowser y suscríbete a su canal para poder jugar en un futuro con ustedes amigos estoy emocionado y quiero mandar un saludo a meliatis bowser que es el que le gustó este tipo de gorras esta gorra yo ya la tengo ustedes la han visto en uno de mis vídeos era la única que había en mi ciudad y por una extraña razón mandaron otra es la última amigos se vende y ya no hay más amigos encontrar los quantum free de black ops 4 y de overwise amigos saludos al ghostar que le encantan este tipo de cosas acabo de llegar a la casa y como pueden ver aquí está el ticket no se alcanza a ver vendí el fifa pero pedirle efectivo dice ahí donde está maldita luz maldita luz ahí está dice 270 pesos me dieron amigos lo que yo quería hacer es venderlo y agarrar otra cosa pero no me convencieron las cosas que había ahí el adaptador de gamecube estaba agotado entonces no lo puede comprar y las cosas que estaban ahí pues ya la tenía tengo los juegos nuevos así que lo que hice es que me dieran el efectivo porque para que iba a querer si ya tenía el fifa 19 así que esto va a ser todo por el vídeo de hoy me voy a despedir de ustedes y le quiero mandar un saludo muy especial para uno de mis líderes de mi clan es más para todos mi clan victor y el spoiler y el espada y ir amigos y a unos suscriptores que ayer entraron conmigo yo no costumbro jugar forma pero ya entraron y jugaron conmigo y así los voy a nombrar como patito 13 y patito 16 ellos saben quiénes son aquí les dejo mi saludo gracias por apoyarme gracias por jugar conmigo unas buenas horas de forma y saben muy bien que no soy el mejor para jugar forma y porque en realidad no me gusta los juegos de construir pero estamos haciendo la lucha amigos porque cuando llegue a dos mil suscriptores o escuchen bien dos mil suscriptores voy a jugar forma y con suscriptores en el canal de mi primo majestad bowser así que si es la primera vez que tú entras a mi canal y ves este vídeo ve corriendo y busca en youtube majestad bowser el macho alfa gamer mi primo que tiene 58 mil suscriptores ahora suscríbete porque queremos ayudarlo a que llegue a 60 mil y yo a dos mil suscriptores y en su canal vamos a estar en vivo nomás yo y él en un party y vamos a estar invitando cada uno de ustedes para que nos cuiden amigos así como lo escuchan soy el ridículo pero nosotros somos malísimos para construir y ocupamos gente buena que juegue fortnite para que nos cubra para que nos construya cosas grandiosas y poder ganar una partida con ustedes amigos así que la dinámica va a ser a personas que están suscribiendo a los viejos suscriptores también pero sólo quiero llegar yo a dos mil y mi primo 60 mil y si amigos va a ser por ejemplo cuando ya lleguemos mi primo voz se va a anunciar en su página de facebook también para que lo sigan majestad bowser yo también tengo que el majestad jir va a anunciar ahí cuando vamos a hacer el directo así que estén atentos en su página y cuando estemos jugando vamos a agarrar nomás dos suscriptores lo vamos a invitar y van a jugar con nosotros cuando ya hagamos esto vamos a sacar a esos dos suscriptores del party y vamos a meter dos nuevos amigos a estos para que no se peleen así que no se pongan tristes pero vamos a hacer esta dinámica así para que todos alcancen a jugar amigos no sé qué tanto vayamos a jugar con ustedes a lo mejor juguemos dos partidas o una partida con dos de ustedes pero vamos a estar rotando los sacándolo y metiendo gente nueva para que podamos jugar con los mayor posible de cantidad de suscriptores así que me despido amigos esto va a ser todo por el vídeo de hoy recuerden que yo soy majestad jir gracias por todo el apoyo y estamos en diciembre bendiciones para todos ustedes y que les traiga santo claus amigos aunque muchos están grandes si no crean en él nunca hay que perder el espíritu navideño amigos pero que les traigan todas las cosas que realmente desean amigos y si no les traen porque no pudieron no se pongan triste amigo lo más importante es estar con vida tener salud y estar rodeado de tus seres queridos así que sin más que decirme gracias por todo el amor que nos han dado recuerda yo soy majestad jir y nos vemos en otro vídeo bye